El Fondo Monetario El Fondo Monetario vino con ganas de auditar en serio y auditar todo. Hasta hablan de un triunvirato, Silvina no me mires mal porque vos tenés la misma información. Y hablan de Bill Clinton viniendo a la Argentina. Las minas que están pensando agarrarle la mano también ahora a Clinton. Polémica en el bar, Cuspo Femenino. Una creación de Gerardo Sofobi. Este sábado a las 20 por América. El Fondo Monetario